Bueno, pues Colima enfrenta cada año un problema con rechazados de las universidades, con gente que no termina las carreras, no obstante el esfuerzo que se hace y los gastos, con el crecimiento que se está teniendo en los diversos municipios. De hecho, la Federación de Estudiantes Colimenses, ¿qué tanto está viendo la visión que tiene el horizonte inmediato? Bueno, pues para su gente y sobre todo los que están adentro y los que van a salir. Es un problema multifactorial y como tal se debe abordar desde distintas aristas. Pasamos por el tema de la pertinencia de las carreras, de qué tanto futuro profesional van a tener quienes egresan. De poco servirá que tengamos 100 egresados de tal carrera si en la sociedad no se necesitan esos 100 egresados. Entonces tiene que ver, para empezar, con un estudio de cuáles son la pertinencia de los planes de estudios que se ofrecen dentro de las universidades, pero también de los modelos educativos bajo los cuales se forman ese tipo de profesionista. Quizás, por dar un ejemplo, en Colima se requiere que cierta profesión tenga tal perfil y quizás se está ofreciendo de alguna otra manera, por lo cual no vuelve pertinente a los egresados. Y entonces vienen egresados de algunas otras universidades que quizás sí tienen desarrolladas esas competencias y pues son quienes finalmente obtienen el empleo. Y bueno, ahí viene una serie de fenómenos bastante interesantes, dignos de ser analizados, como el tema del desempleo, como el tema del subempleo. Estos jóvenes que son egresados de alguna licenciatura y por falta de algún empleo terminan trabajando en una cosa distinta a la que estudiaron. A la par, el propio crecimiento demográfico hace que cada vez más jóvenes aspiren a ingresar a nivel superior. Pero en este momento en la historia, como nunca, el bono demográfico juvenil es el más grande. Entonces, como tal, también el número de jóvenes que quieren ingresar es el mayor. Y como generación enfrentamos una disyuntiva bastante interesante. Somos la generación más preparada de la historia. Si ustedes se ponen a investigar, hay jóvenes que tienen su licenciatura, su maestría, su doctorado, pero a la vez también somos la generación que más problemas se está enfrentando para ingresar al mundo laboral. Eso te esfuerza a buscar más alternativas, a ser creativo, a saber qué es lo que está pasando con las universidades y a buscar distintas alternativas para que la educación siga siendo el círculo virtuoso que debiera ser. En ese sentido, les comento que como Federación de Estudiantes cada año, hemos hecho un esfuerzo bastante interesante con el resto de los subsistemas, además de la universidad, el tecnológico y del ISENGO, que son quienes más jóvenes aspiran a entrar, pues para que en el resto de las escuelas tengan posibilidades de ingresar a una carrera y que si quizás en tu primera opción no tuviste la alternativa de estar, pues tú puedes ingresar a alguna otra escuela que te permita continuar con tu formación profesional. Fíjate que me llamó la atención Renato Sales, funcionario de seguridad, él llama la atención diciendo, bueno, es que las universidades ya tienen que voltear a ver que las situaciones del país requieren nuevas carreras, capacitación de policías, especializaciones, investigadores profesionales, y vemos que las universidades siguen con sus áreas tradicionales, medicina, derecho, que de alguna manera se ocupan, pero no le dan entrada a las nuevas actividades. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no reclaman ustedes? Bueno, evidentemente ahí tiene que ver con un tema de modelos educativos, al fin y al cabo las universidades se rigen por modelos educativos, entonces desde el propio modelo educativo que se rige, que en este caso el actual es el modelo basado en competencias, no se hace esa revisión exhaustiva, pues va a ser complejo. A mí me parece bastante interesante la manera en que trabaja, por ejemplo, la Universidad Nacional a Distancia, que es una escuela que ofrece esas carreras que acabas de mencionar y que trata de ir a la vanguardia y que creo que un esquema hasta de subsistencia de las propias universidades y de no perder vigencia es el hecho de ser capaces de identificar qué es lo que está pasando en la sociedad y entonces actuar en consecuencia. Entonces allí será cuestión de que cada universidad defina qué es lo que quiere reflejar como modelo educativo, qué tipo de egresados y egresadas quiere tener, pero también será cuestión de que nosotros como usuarios, como estudiantes de las universidades, pues levantemos la voz y justo en una entrevista que me hacían hace un momento, yo lo decía, esta coyuntura es bastante interesante porque entonces viene una etapa en la que quienes aspiran a ocupar algún cargo de representación popular o de toma de decisiones, pues habrán de presentar sus plataformas y en esas plataformas por supuesto que está un ente educativo o quisiéramos pensar que todos tienen contemplado un área vital como es la educativa, entonces pues lo ideal es que en esas plataformas primero escuchar qué es lo que están proponiendo y después también nosotros como estudiantes hacer nuestras propias propuestas y entre esas propuestas pues tendrá que haber el tema de la pertinencia de los modelos educativos y de las carreras que se están ofreciendo. Ustedes van a tener candidatos derivados de la Federación de Estudiantes Colimenses, hasta ahorita identificamos algunos de ellos, unos encargos de mayor jerarquía y otros de menor, esto impulsa y motiva y le llama la atención al joven para que vea a los estudiantes como la posibilidad para ir a chambear al gobierno. Bueno, pues más que eso yo creo que confirma lo que siempre hemos dicho de que la Federación de Estudiantes Colimenses es un semillero natural de liderazgos, cuando se hace un trabajo como el que se hace en la FEC, tan intenso, tan profundo, con tanta compenetración con la parte social, pues luego generalmente esos liderazgos trascienden hacia otras esferas y que es lo que pasa con los candidatos y candidatas que han tenido su origen en la Federación de Estudiantes y que ahora están en algunas otras esferas y que quizás los más visibles son los que participan en un cargo de elección popular, pero si nos ponemos a analizar y a rascarle un poco, pues hay liderazgos que han trascendido en todas las áreas, en las áreas académicas, en las áreas políticas, en las áreas empresariales, inclusive en las áreas deportivas. Entonces yo lo confirmo y aprovecho este momento para decirlo, la FEC es el principal semillero de líderes que tiene el Estado y ahí está la historia. Yo creo que más que una motivación hacia lo que tú comentas, representa la posibilidad de que en los espacios de decisión, pues haya gente con la que haya una comunicación efectiva, con la que ya se ha trabajado, con la que quizás se tiene la ideología, la manera en que se trabaja, pues con esa confianza de decir, oye, está pasando esto, tenemos esta necesidad, quizás sería importante que se involucrara esto, que se escuchen, y porque además también al ser gente que han ocupado espacios de representación estudiantil, pues conocen de primera mano cuáles son las necesidades del sector estudiantil. Entonces en ese sentido para nosotros es importante que esas necesidades que ya conocen sean incorporadas a las plataformas políticos que ellos y que ellas representan. Yo te agradezco. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, pues amigos, aquí tenemos al dirigente de la Federación de Estudiantes Colimenses en sus comentarios respecto, pues a esta actividad. Él fue invitado aquí a la presentación de este nuevo sistema de transporte que se trata de traer hacia el Estado de Colima, y bueno, pues es una oportunidad para tomar sus comentarios en torno a lo que está sucediendo, y la participación sobre todo de los estudiantes en la actividad político-social del Estado de Colima. Regresamos. Regresamos. Regresamos.